¿Por qué muere un niño y un traficante queda impone? La única lógica es que no hay un dios. Dios y yo tenemos un acuerdo. Estoy fuera de su camino y el del mío. ¿Me funciona? Cada vez que se pone difícil, te asustas. Eso no es cierto. Sí lo es. Podría ser yo o alguien más, o tú quien sostenga a un muerto en la noche. Ya, 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 ya. ¿Tienes una opción? Puedes dejar que la oscuridad se apodere de ti. ¿O puedes ser portador? ¡Fuera del camino! ¡No te muevas! ¡Ya no he salido, Omar! ¿De qué sirve si rescatas su vida y olvida su alma? ¿De qué sirve si tú los rescatas de ese fuego, pero van a pasar la eternidad en llamas? ¡No, no lo hagas!